Este corrido va por un camarada que está presente, compadre, dice, la siguiente palabra Jalado, 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 jalado Casi nadie, compa comino, compa chabamos, dice Ojo, te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas Así es la gente y entre la gente siempre gobierna Ojo, te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes Es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna Pocos apucharon esta carretita Son los que ahorita no necesitan Pedirme un paro y los que faltaron No más llegan es cuidar la mano Después de un no se hacen indignados Se hacen pendejos No más lo dejo que el carmaré recuerde el pasado Mucho nos ha costado cada victoria Pero antes de desaborear la gloria Todo fue distinto a lo de ahora Cada tropienzo marcó una historia Me hice con fuerza y a paso firme Mantengo el barco Quería ser alguien en esta vida Y no otro de tanto Nunca fue necesario cobrar venganza La vida sola fue una balanza Dentro de mí no tiene esperanza De que a todos no llegue el momento Y no les miento pa' ser honesto Esto fue el ánimo Fue tener fe de que iba a crecer A pesar de todo Como dos litros de pura saliva nomás Hasta aquí